¡Hola a todos chavales! Bienvenidos al canal de Novax Plus Y hoy nos seguimos con Undertale, por donde nos dejamos después de escapar de un Dine Y nada, vamos a continuar por aquí ¡Anda, mira! ¡Sans! ¡Hola, Sans! Estoy pensando sobre hacerme con el trabajo de telescopio Normalmente cuesta 500.000 Hz usar este telescopio premium Pero... Teniendo en cuenta de que te conozco, puedes usarlo gratis ¿Cómo se trata? ¿Qué te parece eso? ¿Usar el telescopio? Sí Compremos la esquina Nada, en diagonal Bajada, diagonal arriba Todos los lados de abajo No se ve nada ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes Te daré... Te reembolsaré Es un telescopio antiguo Vale, gracias ¿Usar la caja? Sí Espérate, me quiero equiparlo ¡Eh! ¡Qué cab... ¡Qué cabrito! Ha hecho el truco de ponerle viento al telescopio Para que se quede el ojo ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oh, qué cabrón! ¡Sans! A ver Ítem Todo globo No sé lo que hace Pero vale, de hecho Lo voy a mirar ahora mismo Info Ataque atrás Hecho de plástico Una rareza Y si me equipo esto Esto comienza a caer Arma Ataque 5 Un globo de espina Un extra de espina Un puño de espina Para los que tienen 5 dedos Me voy a poner el cuchillo juguete Aunque no lo vaya a utilizar Hola, chiquitín ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? No, no soy una estrella Y no, no me vas a comer Y no, no me vas a matar ¿Eh? Vamos a ver que por aquí Más flores secos He escuchado una conversación pasajera Así que no tienen ningún deseo que hacer Otra conversación Solo uno Pero Es un poco estúpido Vamos a seguir viendo Flowers Eco-Flowers ¡Eh! No, esto lo puede contar Més y directamente Venga Ya está A vuestra casa ¿Eh? Hay un par de zapatillas de ballet ¿Quieres cogerlas? ¡Sí! ¿Y qué hacen las zapatillas de ballet? ¿Qué? Zapatillas de paté De paté, sí De ballet Eh, arma Tiene siete ataques Usar estas zapatillas Estás increíblemente peligroso Pero como no voy a usarla Bueno Porque no quiero ser peligroso Quiero ser amigo de todos Pues Mira que das con ellas ¡Hola! Soy Papilus ¿Recuerdas cuando te pregunté Sobre la ropa? Bueno El amigo quería saberlo Su opinión de ti es muy Asesinada O Madre de asesino Y sí, bueno Pero Supongo que ya lo sabía Y porque lo sabía Le dije que Le dije lo que Tú me dijiste Que estabas llevando Una bandana gruesa Una bandage Es que Ah, no sé cómo se dice Porque por supuesto sé Después de una pregunta Sospechosa Que obviamente Habías cambiado Tu ropa Tú eres alguien inteligente Esta mañana Estarás Estarás a salvo Y no Y no mentiré Eh, no Metrella No sé lo que significaría A ningún lado Hacerse amigo Todo el mundo Es fácil Clic Vale, entonces Por aquí Es por donde debemos que ir Bueno, pues vamos a buscar Ey, 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 ey Otra forma de hacerlo Flexiones Has flexionado Has flexionado El doble Fuerte Vamos a flexionar Lo que flexionar sería Lo de Mostrar el músculo Y ataque Inclinatado Para los dos Eh, ey Ey, ey Ey, ey Se me pago Para tu siguiente Flexión Pues vamos a hacer Tu siguiente Flexión Lo hiciste El más fuerte Y lo hizo El triple Que fuerte Y el ataque Incrementó Esquivado 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 Ey, ese no Aquí ya salió volando Ya, o sea que Muy fuerte Y salió volando Y hemos ganado Así que Y ahora me voy a comer A ver Ítem Un cinnamon bun Un cinnamon bun Eh La la he visto Que la flow Y persiguiendo ¿No? Pero ¿Qué, qué, 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 qué Uff A ver Vamos a meternos aquí A ver Es que hay Oh El tío que vendía Los nice cream He recolocado Mi tienda Pero sigue siendo Los compradores Afortunadamente He pensado En una solución Eh Cartas de gol De golpe Un punch card Cada vez que compras Un nice cream Puedes coger Una punch card De la caja Si tienes tres cartas Puedes traerlas Por un nice cream Así seguro Que atrae personas Eh Ahora pasó 25 g Sí De hecho Voy a comprar Unas cuantas Esto tenéis que ir Comprándola Uno a uno Es un poco Pesarilla Yo lo digo así Pero oye ¿Qué se le va a hacer? Yo creo que Está ahí una más Y ya está Una más Maravilloso Y ahora aquí Dos Dos bichos En la caja Están jugando Al juego Four card games Coger una carta Sí Todos los juegos Tienen terminado Algún día Obtuviste una Punch card Pero creo que Tengo cuatro Punch cards Ya o sea Dos Yes Y ahora Quiero dejarlo aquí Vale Vale Sí Que se ha llegado Amigos Que hay una heladería Escondida En una cueva Pues La Toe Glove Esta la voy a tropear Aquí en el suelo Deja hasta Los guantes Con alambre En el suelo Y le dices Una pequeña patadita Contenía dos cartas Coge una carta Así Ahora Ahora tengo tres No me puedo Le dar un ice cream ¿No? Sí Quiero otro ice cream Ahora Ya está Y me voy Y ahora Vamos a tirar Para la derecha Porque si papi no ha llamado Yendo para abajo Es que es por la derecha Un pato Es un pato Hola pato Hola patito Venías de poco Yo ¿Verdad? Tío Aún me he quedado Ralladísimo De Flowey Será Cabrona O cabrón No sé lo que será Pero Me cago en Flowey Vamos por abajo ¡Eh! Pelea Entre comillas Pelea A vuestra casa Arriba Otra flor eco Un paisaje de comunicación No digas eso ¡Vamos! Te pregunto que no me reiré Lo que estamos hablando Antes de las otras flores ¿Vos acordáis? Pues de eso Ahora subimos por aquí ¿Es que es aquí? El poder Para coger sus almas Es el ser humano El poder Que los humanos temían Voy a ver si por aquí Otra eco Dentro de brazos No es un músculo Esquivado 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 Ese último me ha dado No sé cómo Pero me ha dado Eso es muy fuerte Y se fue volando Me parece que aquí no hay nada O sea que hay que continuar Por aquí Sí o sí Vamos para arriba ¿Qué narices es eso? Madre mía ¡Qué chungo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es kawaii! ¡Ey! ¡Ahí! Me pregunto ¿Dónde estás? Aquí ¿Por qué estás aquí? Me llamo Onion-san Onion-san ¡Yeah! Estás visitando La cascada, ¿eh? Es muy bueno aquí ¿Eh? Te encanta, ¿eh? ¡Sí! A mí también It's my big favorite Big Es la grande favorita Mi grande favorita No sé qué significaría Incluso el agua Son muy Muy solas aquí Muy Muy cómodos aquí Tengo que estar sentado Todo el rato Pero ¡Hey! ¡Hey! ¡Está bien! Mantiene el movimiento De la ciudad Me aparte De la movimiento de la ciudad Y de vivir En un club de acuarios Como todos Mis amigos hicieron Y el acuario Estaba lleno De todas formas Así que Incluso si yo quisiera Yo Está bien Creo ¡Sí! Un día Lo va a arreglar Lo va a arreglar Todo ¡Yeah! Sal de aquí Viviré en el océano ¡Yeah! Yo Yo confío en ti Sé que lo harás ¡Hey! Escucha Esto es el final De esta habitación Te veré por allí Te veré un buen Paso un buen rato En las cascadas Madre mía Qué simpático Ese onion Un poquillo pesado Si que era Pero oye Tampoco es para hacer Tanto bullying ¿Qué nice es esto? Shiren hides In the corner Pero te encuentro De todas formas Amara sonreírle Tú sonríes Yo ask tu sis Tú preguntas Para Porque quieras ver Si no sale siendo También Se mantiene callada En la esquina Tú Esto ¿Eh? ¿Pero será? Yo soy una Pop Idol Eh Una Pues no sé Qué hacer La verdad Amas y sonriéndole Estoy sonriendo Pero nada ocurre Pues Condu A esta punida Para ataque eléctrico Hum Se atrasaste una canción Funky Y siguió tu melodía Si 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 Madre mía Parece mucho más confortable Cantando sola Pues le damos el fe Y que siga cantando sola Que sea feliz La próxima vez Voy a probar A seguir cantando con ella Todo el rato A ver qué dice A ver qué dice aquí El norte de esta habitación Esconde un gran tesoro Es que A ver A ver Esto tiene que ser Hay un piano aquí Tocarlo Sería Abajo Derecha Arriba Madre mía Por qué soy tan bueno Una canción encantada Hacer eco en el corredor ¿Quieres tocarla solo? Son los primeros ocho Están bien ¿Los primeros ocho de qué? No tengo ni idea Seguimos para adelante Los primeros ocho Este poder No tiene Has no counter O sea que no tiene Rival Pero de todas formas Un humano no puede tomar El alma de un monstruo Según De un monstruo Si puede tomarlo un humano Pero el humano no es de un monstruo Cuando un monstruo muere El alma desaparece Y un increíble poder Hace falta Para tomar El alma De un monstruo viviente Solo hay una excepción Solo hay La alma De unos monstruos Especiales Llamados Monstruos Boss Vamos a los bosses Del juego En este caso El alma De un monstruo Boss Es lo suficientemente Fuerte Para persistir Después de la muerte Incluso solo Por unos momentos Solo por un momento Un humano puede absorber Esta alma Pero esto Nunca ha pasado Y ni ahora Ni pasará Hostia Que chungo esto ¿No? A ver Vamos a ver Esto Es una estatua La estructura Se siente Y se ve Un poco Seca Yo creo que Está lloviendo Encima A ver Interrupción Un segundo Bueno Ya estamos Aquí de vuelta Así que Continuemos Es que pone aquí Por favor Coge uno Vale Vamos a coger uno ¿Coger un Paragua? Si Porque rojo Yo lo quería azul Oh mira Está lloviendo Espera Viviendo Una cueva Anda Ser amiguito De antes Joe Tienes una Una Para Un 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 Si He dicho Antes Me cago En diez Paragua Increíble Venga Métete Conmigo Vamos Venga Vamos Así compañero Yo solo te aviso Eso Quien está reflejado Tío Un 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 Muy guay No, es guay, eh Pero me quiere matar Ella derrota a tipos malos Y nunca pierde Si yo fuera un humano Eh, mojaría la cama todas las noches Sabiendo que ella va a derrotarme Tío, yo soy un humano ¿Por qué me dices de las cosas? No quiero que me derrote un vine Así que Una vez Tenemos un proyecto en la escuela En el que tenemos que cuidar de una planta El rey Tenemos que llamarlo Mr. Dreamer Los voluntarios han donado sus propias flores Y al final Ven a la escuela Y dar al profesor De las clases sobre responsabilidad Y las cosas La responsabilidad de las cosas Eso me hace pensar Yo ¿Cómo de guay podría ser un dine Si viniera a la escuela? Podría derrotar a todos los profesores Oye, pues No te digo que no Totalmente posible A lo mejor ella no podría derrotar A todos los profesores Ella es demasiado guay Nunca heriría a una persona inocente No que va No que va Yo me imagino yo Que no va a matar A una persona inocente Esta supuestamente En la cascada Y el palacio Será La capital que dijo Papirus, ¿no? Vale Ah, no Que seguimos aquí Hostia, yo estaba dando la A Para pasar ¿Sabes? Que ya no se me enemática O algo Eh, se adelanta Hostia, nos ha pegado Nos ha pegado una hostia Que bueno Bueno, vámonos Se quiere Que se quiere Contemplando las vistas Maravillosas Vamos a dejarla aquí Sí Venga Lo devolvemos Si no la necesitamos más Yo Esta escalera Es muy Muy alta Para subirla Quieres ver a un Ey Quieres ver a un mine, ¿verdad? Escala sobre mi sombra Yo Vas en cabeza No te preocupes por mí Siempre encuentro La manera de pasar Pero no, tío Hostiazo Que se ha metido Corre, corre Podría haberle cogido Las manos Y subirla aquí ¿No? O sea Lo lógico Los humanos Eh Aterrorizados De nuestro poder Nos declararon la guerra Ellos atacaron De repente Y sin piedad El son de El sonido de La lluvia Cayendo en la cueva Te llena con determinación Guardamos Al final Esto Esto Definitivamente Se puede llamar una guerra Unidos Los humanos Eran demasiado poderosos Y nosotros Los monstruos Demasiado dábiles Ni una sola arma Fue tomada Eh Alcón Los monstruos Fueron Transformados En polvo Wow Menuda guerra Tuvo que haber aquí Macho Y nosotros Prácticamente Sin saber nada Eh Wow Wow ¿Qué está pasando? Vale Es un dinero Otra vez ¿Verdad? Sí Era un dinero A ver Huyamos Huyamos Eh Venga Aquí vamos Eh Aquí vamos Es que más fácil Que el otro Es que no Es que no Es que no No me vas a pillar No me vas Vale Si me vas a pillar Bueno Pero tampoco me ha hecho nada A ver Si vamos por aquí Nada 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 No me das No me das Debe encontrar la forma de seguir Se va siguiendo el camino este Ahora por la izquierda Sí Creo que es aquí El tuve por eso a la izquierda Así es un problema Funciona Eh Nope 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 No me pilla No me pilla No me pilla No me pilla Mira la Es que me ha dado No me pilla Eh No me pilla No me pilla No me pilla Está cerrada Hija de su madre Hay que retirarse Por aquí no puede ser Hay que buscar Otra salida Hay que buscar Otra salida Urgente Un diner Amiga Esto lo ponemos A hablar tú y yo ¿Verdad? Venga Somos colegas Podemos hacer como si fuéramos colegas Venga Hasta luego Se acabó el juego No me pilla No pilla la esperanza Nova Sigue determinado Como ya me has dicho Millones de veces Vale Si es que yo puedo con esto Que tú quieras Pero macho No pilla para donde hay que ir A lo mejor tengo que llegar Antes que ella Para que no ponga Los pinchos De todo saber Hay que correr un diner Pero claro De aquí A que un diner Me deje vivir Pues a lo mejor Falta un trecho Largo Sabes lo que te digo ¿No? Sabes o no sabes Sabes ¿Verdad? Que sabes Yo puedo seguir perfectamente El camino Pero de seguirlo A que vaya bien todo Claro Yo puedo coger por aquí Y irme rápido por aquí Es por aquí abajo Yo también soy retrasado Queda la vuelta No 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 Tengo una táctica de la esquina La táctica de la esquina No me va a fallar nunca No sé por donde hay que ir Ah Ya lo he visto No 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 ¿Para quién es? De vuelta Parece que ya se ha cansado O O O O no Creo que ya me ha corralado Popo Ah Toma por culo Parece que suena como si viene de Como si viniera de por allí Oh Te has caído ¿Verdad? ¿Estás bien? Venga Venga Levántate Nova ¿Eh? Eso es un buen nombre Mi nombre Es Y no lo he podido leer Porque se ha puesto todo en blanco Maravilloso Me quedo el agua Pidas de basura Hay un poco de cosas que tú reconoces Guardar La cascada Aquí parece que fluye a través de la caverna Ocasionalmente un trozo de basura Pasa a través Y cae en el abismo Del otro lado Ver este ciclo sin fin de basura Te llena con determinación Pues claro que sí Joder ¿Por qué no me vas a llenar con determinación? ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Un computador ¿Vale? Una pantalla de computador Y está vacío Vale Maravilloso Entonces era ¿Eh? Es un refrigerador No hay comida Y no hay señales que tuviera Hay una pareja de Freeze drip O sea De barritas de proteínas ¿Coger una? Sí ¿Cogiste la comida astronauta? Sí Para que no estén solas Es un DVD de un anime Desesperado Desesperadamente Con las garras O sea Por fuerza de fortuna O sea Por cosa mala Hay guayas de garras Que lo cubren O sea Que está rayado Parece un Un muñeco De entrenamiento normal ¿Querés derrotarle? Sí Tocaste al Dumi Al Dumi Tú primero Te sientas mal Has tenido suficiente Del Dumi Hombre Es que le hemos Pigado ¿Eh? ¡Ah! ¡El Dumi Se ha enfadado! ¡Idiota! ¿Pues crees Que podías hacerme daño? ¿No? Soy el fantasma Que vive dentro Del muñeco Mi primo Usaba para Solía vivir Dentro del muñeco También Hasta que Viniste solo Cuando hablaste Cuando me Bueno Sí Viniste tú Porque Frank Cuando hablaste Con él Dijo que Él pensaba Que tenía Buena charla Pero las cosas Que tú dijiste Horrible Impactante Increíble Tiene Tiene miedo De su propio Dumi De su propio Muñeco Humano Yo Esplantaré Tu arma De tu cuerpo Jope Tío Un muñeco Loco Lo te bloquea El camino Pues vamos con él Ya hablaba El muñeco Parece que no tiene Mucha conversación Nadie está feliz Con esto Idiota 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 No No Oye Aparece por abajo Que tío Que Está haciendo Un baile Un baile Sin 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 Vamos a dar La especie Te notaré Cogeré tu arma No 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 Poco Ah Se da él solo Ah Vosotros Es que no sé si es el muñeco O idiota Cuidado donde está Donde usáis vuestro ataque Donde mágico Ey Tú Olvida lo que he dicho Sobre magia Parece nervioso Vamos a hablar con él Hablaste con el Dumi Y parece que no tiene Mucha conversación Y no está feliz Usaré tu arma Para cruzar la barrera Lo dudo Eh Que no Que no Se pega él solo Ni Mercy Ni hablar Ni nada Bueno yo voy a aguantar aquí Y que pase lo que tenga que pasar En algún momento Se ha movido Se mira O sea Que el muñeco loco Se mira en el espejo Y entonces Te vuelve a mirar Con tu misma expresión Con tu misma expresión Estamos viendo O sea Que ya va Ya va haciendo algo Eh El trato que quiero Será mío Eh No Venga una más Creo que pueda aguantar Quizás no pueda aguantar Han aparecido demasiados Por todos lados La próxima vez Me quedo en el medio Bueno Hago un corte Y vuelvo en mitad De la batalla Anda Venga Pues volvemos A la pelea Con el Mac Dumi Nada Yo voy a seguir hablando Con él Que este loco Sea una Muñeco Al final De tanto De tanto esquivar Acabo Por aburrirse El principio Es muy fácil Se pega Él solo Estos vosotros Idiotas No cuidaos Con ataques Mágicos Vale Si Bueno Tienes De ataque Y 40 Defensa Porque es un Fantasma Los ataques Físicos Fallan Pero Tendré Tu Me De Tu Alma Eh 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 Es que lo podemos hacer Otra cosa Eh 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 Siempre he oído De los que aparecen Por abajo Eh Pero siempre Espero que esto no sea matarlo Es que yo no quiero matarlo Está esquivando alrededor de la De la De los proyectiles Vale Parece que no tiene mucha conversación Y bla 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 Entonces Todos Y todos Serán Míos Está dando vuelta Al rededor de la caja de diálogo Me parece el correcto No Vale Si Esa nota ¿Cuál fuera su nombre Antes Entonces Lo que es Como sea Como sea Como sea Venga Idiotas 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 Bien tío Muy bien Que idiota que tú quieras Pero joder Déjame Déjame un poco en paz ¿No crees? Ah Tú no puedes darme Yo no quiero matarte Así que por favor Vamos a hacer un trato Y déjame en paz Que pesadito eres macho Ey chicos Idiotas 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 ¿Recuerdan lo que dijiste No dispareme a mí? Bueno Falaste Está todo despedido Está todo reemplazado Pues ya está Ya Ja 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 Ahora me la da Mira de la polé Leí en un pivot Ahora en el garbage Exercando a la gente Que no estaba En el vertedero Esta hacía un sonido mecánico Magic bots Vale Esquivado Que no me vais a dar Está volviendo loco No me van a dar O sea Está saltando como loco Boss Ataque final No 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 me vas a matar De manera Este chico es peor que los otros ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No necesito amigos ¿Qué? ¿Tengo cuchillos? No No tiene Yo No tengo cuchillas Pero no importa No puedes hacerme daño Y yo no puedo hacerte daño Te quedas pegado conmigo Luchalo conmigo Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué no me dices es esto? ¿Lluvia ácida? Oh Olvídalo Me voy de aquí Adiós Fuck this shit I'm out Fuck this shit I'm out No thanks Don't mind me I'ma just grab my stuff And leave Excuse me please Fuck this shit I'm out Nope Fuck this shit I'm out Alright then I don't know what the fuck Just happened But I don't really care I'ma get the fuck up out of here Fuck this shit I'm out Oh señor Malvado Oh Ese que descartamos antes Lo siento Te he interrumpido ¿Verdad? Tan rápido Como pude venir Tu amigo directamente Se fue Oh no Parecía como si yo estuviera ahí divirtiendo Oh no Solo quería decir hola Oh no Bueno Me voy a mi casa ahora Oh Si te te libres de venir cuando quieras Si tú quieras, claro Pero sin presiones Entiendo que estás ocupado Está bien No te preocupes Solo piensas de la oferta Claro, pero ¿cuál es tu casa? Yo si quieres voy, pero Oh no, mira Ey Mi casa está aquí arriba En caso de que quieras verla O en caso de De que tú no quieras En caso de que no quieras Siéntese una calma tranquilizadora Te llena determinación Guardamos Y nada Espero que os haya gustado por hoy Y te da like si es así Suscribíos para estar al tanto De cuando subo vídeo y cuando no Y nada Hasta la próxima Adiós